¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Se abren las puertas de la Catedral del Chisme y hemos comenzado. Sí, señor, estamos en vivo. Cortesía de Flamingo TV Radio, cortesía, por supuesto, de nuestra casa, nuestra plataforma principal, Cubanos por el Mundo. Nos puede seguir en este instante completamente en vivo en YouTube, en Facebook, en Instagram. Síganme, por favor, en todas mis plataformas. Aquí están Alex Otaola en Twitter, Alex Otaola Oficial en Facebook y Alexander Otaola en Instagram. ¡Mándamelo todo! ¡Qué programa es el de hoy, caballeros! ¡Feliz lunes! ¡Bravo! ¡Espera, déjame ver, déjame ver qué encuentro aquí! No, abucheos no, que el programa quedó, el programa del viernes. ¡Oye, borrachos! Tengo que felicitarlos, señores. Un standing ovation para estos borrachos. ¡Viste! ¡Se la comieron! Eso fue que nos cambiaron la bebida. ¡Se la comieron! Nos dieron bebida buena. Los tickets eran mejores. ¡Qué maravilla! ¡Qué programa! ¡Qué fluidez! Vaya, yo creo que le cerraron la puerta del bar, ¿no? No los dejaron llegar a la barra. Oye, nos dieron Johnny Walker, etiqueta azul. ¡Ah, es que le dieron buena bebés! ¿Por qué tienen que dejar el yucayo? Ven. Bueno, así mismo me pasó a mí en Riviera Live, este fin de semana, que te lo voy a contar todo. El concierto de Babylores, el lanzamiento de su disco, Rey de Reyes, que estuve ahí. Oye, quédate ahí, que te lo voy a contar. ¡Sabemos ya! Tocamelo ahí, redoble. Tenemos hoy, señoras y señores, lo que está pasando con la relación de Osmani García y de Ayamila Musa. Oye, que llevo días comiéndome las uñas. Ya llegué a la cutícula. No tengo uñas, no tengo vida, no tengo dientes, no tengo nada. Averiguando qué pasaba, qué pasaba, qué pasaba, qué pasaba. Te vas a enterar, porque yo lo vi a él en el lanzamiento de Rey de Reyes en Riviera Live. Pero a ella no la había visto más. Y ella fue vista el fin de semana, ayer específicamente, en el Parque Encantado de Santa, el Santa's Enchantress Forest. Aquí, ¿cómo estoy con el English? Llevo seis horas repitiendo eso para decirlo correctamente. Una, oh, ella fue vista allí. ¿Con quién será su nuevo amor? ¿Qué está pasando con el chiquitico de Cuba? ¿Qué documento existe en las Cortes de la Florida? ¿Y qué hemos encontrado? Te lo cuento todo. Quédate ahí, comparte, 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 comparte. No te canses de compartir, por favor, porque vamos a hablar de los médicos también, también actualizaciones de los médicos, la respuesta que dio Pastora Soler, el recibimiento que le hicieron a Maduro en México, el recibimiento que le dieron a Díaz Canel. Tengo el hit parade de Holota, hola, caballeros. Lo que más está sonando en el género repartero urbano del momento. Todo está aquí. Y viste como otras páginas están haciendo ahora también un hit parade. Otros youtubers, otros influencers de la farándula cubana, y no son la gente de la página, la farándula cubana. Hay otra persona, no voy a decir nombre, ahora tiene 20, nosotros tenemos 10. El top 10 lo tenemos nosotros, y él tiene el top 20. Y Michel Guti desde Cuba el top 50. No, no, hay que joderse, hay que joderse. Bueno, comparte, 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 porque hoy entregamos también, cortesía del charter más grande que vuela Cuba, Goldstream, un boleto gratis completamente para volar a la Habana. Así que, si usted no se ha suscrito al link, entre inmediatamente al chat, suscríbase, regístrese ahí, y a las 7 en punto, nuestro sistema automatizado va a develar el nombre del ganador. Y recuerde que si usted está buscando viajar a Cuba ahora en estas fiestas, yo le recomiendo que viaje en el grande a lo grande, que puede llevar 64 libras, gratis. 44 por debajo, 20 en el bolso de mano, el primer paquete es a un dólar la libra, y los boletos durante todo el fin de año, digo, durante todo, hasta el 12 de diciembre, ¿verdad? Por 149 dólares. No, después del 15 de diciembre todo sube. Todo sube. Bueno, reserva horas, reserva horas rápido, y viaja con tiempo para que te ahorres dinero. A las 7 decimos el nombre del ganador. ¿Están listos para arrancar? ¡Listos! ¡Listos, listos! ¡Listos, listos! Mira la Navidad. ¡Listo! Mira la Navidad. La Navidad es una cosa que nos envuelve a todos, nos motiva a todos de manera sobrenatural, y sobrenatural es el árbol que están vendiendo en Walmart. Porque la gente está tan aburrida ya de lo tradicional, que ahora venden un árbol que va de cabeza, sí, con la punta para abajo y la raíz para arriba. Míralo ahí. Y mira los precios que tiene este árbol maravilloso. Miren, miren, mientras más raro es, más caro es. Vaya, de cabeza. Tú pondrías, pero ¿y esto qué cosa? El caballero, ¿qué es esto? Toda la vida no ha sido el pino con la estrella en la cabeza. ¿Dónde vas a poner el nacimiento? Allá abajo, en un árbol de cabeza. Pero ¿cómo te viene el nuevo año a una persona que ya pone el árbol de cabeza? ¿Qué es esto? ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Mira, 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 mira. 300 y pico de dólar, mientras más grande y más frondoso. No, no, es que joderse. Bueno, usted, si usted es de los que le gusta estar de cabeza el año entero, toda la Navidad de cabeza, ponga este árbol. Compre este árbol, porque esto es así. Ponme la foto de la gente para saludar, que son mucha gente. Saludo a YouTube. Por favor, gracias a toda la gente que vino al Flamingo el viernes pasado. Realmente, te digo la verdad. Yo me sorprendí cuando salí y vi toda esa sala llena. Yo esperaba cuatro gatos, pero la gente vino, participó. ¡Leonor! Leo, una señora que vino al programa muy, oye, muy bien vestida. Versace. Todo, pura marca, con cartera y todo. Y me dijeron que después estuvo dando bateo en el Vale Parking, porque no quería pagar el Vale Parking. ¡Leonor! Fíjate lo que te voy a decir. Me prometiste públicamente, mi amor, una silla. Y estaba regateando 20 dólares afuera al Vale Parking. ¿Eh? Miren a Leonor. Para todo el que no vino, para todo el que no vino y lo vio por video. Miren a Leonor. ...demodelar barcos. Espérate, que Leonor está haciendo un comercial. Esa es lo que tiene un barco. No, no, no. Para eso vino hasta aquí Leonor, olvídate. 20 dólares en la televisión te cobran por esto, 25 mil dólares. No, humildemente no me hace falta un comercial en estos momentos, pero le voy a regalar una silla cómoda, que cuando usted se siente ahí no tenga ganas de pararse, para que pueda seguir dándole su cariño a todo este público. ¡Leo! 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 Voten por mí, el número 27. ¡Madrina! Madrina, gracias. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? María Elvira, sal de ese cuerpo, mi vida. Bueno, Leo, que me prometió una silla y todo. Gracias, cariño. Gracias a toda la gente que vino. Vos saben, el muchacho también. Muy graciosón. ¡Ay, tienen ese momento! Esto me lo prepararon a mí para joderme y desconcentrarme, pero no pudieron. Me mantuve firme y todo, porque este niño estaba en primera fila, caballero, así como... Ay, mira, tengo un pullover parecido al que él se puso ese día. Bueno, a mí no me queda igual. Mírenlo ahí. ¿Eres stripper? No, quiero, quiero, pero... Hazme el favor, ¿cuántas rifas quedan ahí? Pero para saber si tienes condiciones para ser stripper... No, no tengo, no tengo, no tengo. No tengo enseguida, dijo, no, no. Para saber... No, no, tengo. Dale tumbo, dice. Ya hiciste la prueba y te dijeron que no. Sí, 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 no tengo condiciones. Ok. Bueno, ya. La novia te dejó, estás buscando, Jevita. Si aparece, si no... Si aparece una Jeva, sí, si no, no hace falta. Estudias, trabajas, fusil. Estudio y trabajo. Estudias y trabajo. Y de fusil, nada, pistola, ¿no? No sé, no sé, no sé. Qué triste. Señoras y señores, aplaudamos a este niño. Mi vida, qué maravilla. Qué público maravilloso que vino, de verdad. Y te voy a decir algo. Hay que reconocer públicamente el talento monstruoso de la artista invitada del viernes en la noche, la reina de la timba que nos regaló, caballero, un momento que... ¿Quién no bailó? ¿Eh? ¿Quién no se paró a bailar? ¿Quién no gozó a Tania Pantoja? Mírenla ahí, miren ese momento. Vamos a cantar los bonitos flamigos. Mujeres. Y cuando quieras gritar. Ahí está, Tania Pantoja nos regaló. Un momento soñado. Ya si usted se lo perdió porque no vino. Oye, ya están a la venta los tickets del 28 de diciembre. 1, 2, 3, 4, ticket.com. Ya puedes reservar para finales de diciembre. Yo pensaba irme de vacaciones. Yo dije el 22, el 24, para, o ya me voy de viaje. Me jodieron. El 28, show en vivo en Flamingo y ya están a la venta. Así que entre 1, 2, 3, 4, ticket.com y compre sus entradas para que no se pierda la gozadera del próximo mes, caballero. Porque de verdad, de verdad, de verdad que nos divertimos tremendamente. Bueno, igual me divertí con Babylores. Espérate, saludo a la gente de YouTube. Saludo a la gente de YouTube y te cuento de Babylores. Porque lo del fin de semana con Babylores. Oye, me tengo que tomar mi tiempo. Para contarte. Me tengo que tomar mi tiempo. Díaz Arrea. Saludito, mi vida. Félix García Rodríguez. Candy NN1. Saludito, Iris García Rodríguez. Edeni High Heal. Saludito, Anabel Carmona. Pablo Rodríguez. Saludito, saludito. Yudi López. Sahara Barbarita Guerra. Muy bueno el programa del 30. Gracias, mi vida. Gracias, corazón. Grisel Iglesia. Luisa Ana. Ibi González. Paula Alcolea. Saludito, Iris García Rodríguez. La Mora Danitza. Diana Larrea. Dianes Delgado. Anabel Carmona. Emir Camejo. Dayana Ingenidor. Saludito. Elianis Rodríguez. Yudo BM. Alexia Magun. Ya me ir para el fondo. Ya me ir para el fondo. Arnoldo Abreu. Yane Magda. Claudio NN. Liummila Blanco. Otto Cumbertchat. Saludito. Ty Gutiérrez. Anthony Echevarría. Mitch Zipper. Migue Mejé. Juniel Álvarez Lorenzo. Paulo Alcolea. Heidi. Heidi Díaz Escobar. Katia Pérez. Nancy Pérez. Luisa Ana. Viviana Bel Soto. Ve poniendo fotos a la gente, Sapirain, por favor. Dianes Delgado. Amor Zamora. Yanni Piedra. Rosildo. Arami Hernández. Josbel Saez. Ana Jordan. Yane Magda. Ay, para eso. Mucha gente, caballero. Saludito. Omo Boom. Ale. Saludito, mi vida. ¿Cómo estás? Ay, esta señora está cumpliendo años, mi vida. Francis de Longsville, Kentucky. Está cumpliendo 70 años esta señora. ¡Bravo! Mira qué cara. Mira qué mujer más divina. No parece tener 70 años. Parece que pasó por My Cosmetic Surgery. Porque todo el que pasa por My Cosmetic, mi amor, pierde años, pierde lo que le sobra. Se pone lo que le falta. También viene Susana para acá. En un momento hablamos con Susana. Sígueme poniendo, por favor, para saludar a la gente. Mira, todo el que nos ve en las calles manejando. Esta familia maravillosa. O sea, la chica de los espejuelitos que está atrás, está de visita. Dice que se quiere quedar. Me dijeron, Ale, mándale un mensaje a la muchacha. ¿Ah? ¿Para qué te voy a decir nada? Vuelve si tú quieres. Es un problema tuyo, mi amor. Este señor también que le pusieron, le pusieron que y todo porque cumplió años el viernes. Saludito, señor. Cosas buenas. Este muchacho que dicen que es primo de chocolate. De verdad. Y quiere que lo saluden y todo. Nos ve desde Cuba. Saludito al primo de Choco en sí. ¿Cómo se llama este? Africana en sí. Qué joderse. Saludito, mi hermano. Este actor cubano también que nos ve desde Arizona, desde algún lugar de Estados Unidos. Saludos, mi gente. La gente que nos ve en las carreteras. Mira este matrimonio. Mira cuánto amor. Que ven el programa amando, se dicen. Dicen que no pueden dejar de ver el programa mientras tienen romance y cosas. Y se dicen palabras bonitas. Qué lindo, ¿eh? Bendiciones. Esta niña también. Mira esta muchacha. Oye, que fue el cumpleaños. Ya esto, ya esto, quítalo, quítalo. Porque esto fue el cumpleaños del viernes. Julián Oviedo. Los saludamos también. Mira esta señora que nos ve en los televisores. Pasa. Pasa. Este muchacho que pasó por las villas, Yuler. Y por favor. Maravilla. Y mire la gente, mire la gente. Familiares desde Cuba. Llaman a su gente aquí para preguntarle por el programa. ¿A que no me crees? ¿A por qué no me crees? Míralo ahí. ¿Qué dice tu hermano? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? No, no, no. Y la preparación. Y la preparación. ¿Qué dice tu hermano? La preparación cultural. En general dice, se nota. No, no. ¿Qué dice tu hermano de Aleutadola? Que no lo deja de ver. No lo deja de ver. Y su esposa lo ve más todavía. Y no se lo pierde. La televisión cubana, la televisión cubana yo creo que no es más que más. Ah, porque ustedes lo copian, ¿no? ¿Ustedes lo copian para verlo? Exactamente. Oh, ya, ya. ¡Bravo! De Santiago de Cuba. La gente que nos copia. La esposa va a presa dentro de Procú. ¿Por qué? Ah, seguro. No, pero si no, ahí no han dicho nombre. Viendo y copiando el show. No han dicho nombre de nadie. Me queda poco. No estén diciéndole nada a nadie. Gracias por vernos en los puntos Wi-Fi. Toda esa gente que nos ve en las calles, mi amor. Hay que, bueno, esto no es un punto Wi-Fi. Esto es en Canadá. Mira cómo me tienen. Bueno, también me imagino que sea en un punto Wi-Fi. Congelado, me ve. Ahí va a llegar ni la señal. ¿Tú sabes quién hizo estas fotos? Hany Martínez, mi secretario. Dice, como no le he pagado la quincena, me tienen el congelador natural de Canadá. Este camionero, mi vida. Mira, los camioneros del mundo. Maravilloso. Como viniera un camionero del 30. Gracias, mi gente. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Familias enteras. Sigue pasando. Sigue poniendo. Sigue poniendo. ¿Y esto qué cosa es? ¿Dónde nos están viendo ahí en un aeropuerto? En un restaurante. Una sala, ¿no? Es como una sala de una casa. Miren el televisor en el fondo. No, no, no. Maravilla. Esta señora también cumpliendo años. Besitos. Ay, Sam35. Nuestro seguidor de YouTube, mi vida. Que cumplió años en estos días también. Besito para ti, Sam. Mi vida. Esta chica que compró los pullovers. Oye, que no tienes tu pullover. No tienes tu souvenir. No tienes tu jarra. No tienes tu gorra. No tienes tu hoodie. No tienes tu abrigo. No tienes nada del programa. Pero, 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 por favor. Entra a www.holaotaola.com. Hasta el primero de enero está el código activo de fiestas. Si compras dos artículos o más, te dan el 20% de descuento en toda tu compra. Así que entra a Holotaola ya y compra, mi amor. Compra, reserva. Vamos a lo de Babylore el fin de semana, caballero. El fin de semana fue el lanzamiento del disco Rey de Reyes en Riviera Life. Un lugar aquí, un nightclub de la ciudad de Miami. Uno muy céntrico. El dueño del lugar Riviera Life. En este lugar se presenta mucho el Chacal. Porque el manager del Chacal o el dueño del contrato del Chacal es el dueño de este lugar. Así que es como la casa del Chacal. Ahí estaba el Chacal. Cantó con Babylore. Estuvo Manny García. Estuvieron muchos artistas invitados. El Micha le mandó mensajes desde Europa. O sea, la actividad estuvo movida. Yo llegué como me dijeron. Con mi comitiva y con mi todo. Pero como yo he hablado del Chacal en este lugar, en este programa, para que tú veas las cosas que me pasan a mí. O las cosas que me pasan a mí son lo que... Oye, lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Primero no querían dejar entrar mi seguridad porque si arma, porque si es... Son seguridad que con qué van a andar. Con un tequeño en la mano. Una croqueta del Versalles. Claro que tienen que andar con todo lo que sea legal por TARCO. Que en definitiva ellos son una agencia reconocida. Bueno, después que nos dejan entrar y todo. Que ya hice la alfombra roja. Que había varios medios digitales sobre todo ahí. Y conversamos. Llegó a la mesa. Arriba. Baby, de verdad, cortesía. Baby fue maravilloso. La producción de Baby no tiene nada que ver con esto. Estoy hablando del local. El local no tiene nada que ver con la gente que me invitó. El local decidió ponerme una botella de champán en la mesa. Una cortesía maravillosa de un champán que era como un vino seco con burbujitas. Una cosa que no había quien se lo tomara. De un peso con 50. Una cosa así. Mi vida. Obviamente que compramos esta producción. Que es una producción pudiente. Compró su Black Label y lo puso ahí porque... Yo no bebo esto. Mira, yo no... Pero qué es esto, ¿no? Yucayo, no. Esto es de esta gente. Yo, a mí la próxima vez que alguien me invite a algún lugar. Que me pongan botellas, por favor. Si me vas a poner champán, ponme cosas buenas, ¿eh? Pues yo no puedo estar con esta locura. ¿Cómo tú me vas a poner una botella de un peso con 50? Eso no se le pone a nadie, caballero. Pero bueno, la actividad fue fantástica. De verdad. Maravillosa. Yo creo que fue una venganza del manager del Chacal. Que dijo, vino Taola. Ponle lo más viejo que tengamos allí en la cava. Que nadie se lo ha pedido. Nadie se lo ha tomado. No me he podido hacer ni un arro amarillo con eso. Sírveselo, Taola. Para que se le joda el estómago. No me lo tomé. No me lo tomé. Pero bueno, el espectáculo en sí de Babylores fue fantástico. Así que felicidades a Baby. Felicidades a todos los artistas que lo apoyaron. Y todo el que quiera disfrutar del disco nuevo Rey de Reyes. Ya lo puede bajar en todas las plataformas digitales. Que está disponible, de verdad. Y tiene muchos temas maravillosos. Caballero, gente de zona. Chile. Le entregaron el corazón de Chile. Una operación a corazón abierto. Gente de zona. Participó en el Teletón de Chile. Para recaudar fondos. Algo que hace Don Francisco siempre. Y las televisoras chilenas. Pero bueno, Don Francisco es la voz del Teletón Chile. Y ahí le entregaron otro premio. ¿Te acuerdas que yo dije el otro día? Las gaviotas seguro ya se fueron volando otra vez. Para Chile. Me callaron la boca. Volvieron a Chile. Y Chile le entregó el corazón. Otro premio. Bueno, hay que joderse con esta gente. Gente de zona. Y después dicen que no son los más internacionales. Claro que lo son. Claro que lo son. Claro. Pero en el marco de estas celebraciones, se publicó un video en redes sociales, donde se ve a Alexander Delgado ensayando al piano con unos chicos. Quiero que veamos este video. Pero olvídate lo que están cantando. Olvídate de todo. Porque es la musiquita del nuevo disco este. Entonces, gente de zona canta otras canciones de otra gente. Una cosa que no va a pegar. Con todo respeto me perdonen. Pero eso no tiene ni el ritmo, gente de zona. Eso no es. O sea, no. Tú no identificas. Porque que canten las canciones de otra gente está perfecto. Pero que le pongan su sabor, su ritmo. No es ellos que se han movido a otros géneros. Y eso no suena ni como gente de zona ni nada. Pero bueno, eso seguramente tiene muchísimos views. Y lo van a vender todo. Porque te acuerdas que el tema con Laura Pausini era horrible. Igual se vendió en todas partes. Bueno, pues seguramente lo van a vender también. Porque son exitosos y la gente lo quiere mucho. Pero de que el disco no es lo que espera la gente. No lo es. Mira como están ellos haciendo publicidad. Para que la gente escuche las canciones. Taca, 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 taca. En boca de otros. Creo que se llama el disco, ¿no? O algo así. Miren el momento en el que está ensayando Alexandra al piano. Un tema de este disco. Y de pronto se pone como nervioso. Vamos a ver. Cuando calienta el sol. Lo puedes poner. Aló. Mira, mira. Mira. Mira, mira. 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 a hablar y empieza a hablar como haciendo señas, como echa para allá. Parece que ella no se dio cuenta que había una cámara que estaba en el teclado del piano. Mira a una muchacha que se paró allá atrás. Vamos a ver, síguelo, córrelo, córrelo para ver si la vemos. Ahí viene. Pero hay otro video que ella se ve más, que camina, da como un giro. Da como un giro y entonces le hace así que se vaya. ¿Quién es esa mujer? Porque no es Milly. Entonces, ¿con quién está? ¿Eh? ¿Volvió con Milly? ¿No volvió con Milly? Hay quien dice alegadamente que este video es todo un montaje para despistar. Que también puede ser, porque la gente está diciendo por doquier que han vuelto y ellos no han salido a confirmar absolutamente nada. Lo que sí está confirmado fue lo que pusimos el otro día de Randy Malcom aquí, el baño, la foto del baño. ¿Te acuerdas que tenía? La mujer de Randy estaba pintando los labios y tenía como una colección de papel sanitario. Míralo ahí. ¿Te acuerdas? Yo critiqué mucho y dije, pero ¿cómo es posible que Randy Malcom haga este derroche de papel? ¿Por qué coleccionan estos papeles? Mi vida es que no hemos visto todo el baño. Solamente vimos el counter, el lavamanos, pero no hemos visto realmente el el cagarrón, hemos visto el espacio del trono, caballero. ¿Cómo no va a tener papel sanitario si mira cómo es el baño por dentro de Randy Malcom? Claro que tiene que coleccionar papel. Tiene que coleccionar papel. Yo ya cuando vi esto dije, mira, ¿sabes qué? Yo me voy también a diseñar mi baño especial, porque a mí no me da la gana y no me voy a quedar afuera de esto. Esta es la moda nueva. Los baños es lo que está marcando tendencia y he instalado en mi baño un portatoallas que hay que... Mira, es que ponme ahí. Tengo la cámara escondida. Dejé al muchacho que me lo está instalando ya. Pónmelo ahí a ver si lo vemos. Ah, mira, parece que terminó porque ya se está lavando las manos. Cuando llegue, mi vida, mi baño, nuevo. Nuevo, nuevo, nuevo. Mira el portatoallas. Maravilloso. No fue ese el diseño que yo seleccioné. No fue ese el diseño. Un diseño más largo. ¿Eh? Más largo. No sé. Bueno, Joani, burro de Santiago, encárgate tú, por favor, de ver, verifícame si arreglo me están haciendo en la casa. Caballero, Pastora Soler contestó. Ve preparándome a Susana para que entre. Pastora Soler contestó públicamente luego de llegar a España tras la polémica de la cancelación de su concierto. Habló, dijo que ella no conocía a las personas que estaban invitadas a la fiesta y publicó en Instagram un comunicado, un memo donde aclara toda esta situación, todo lo que sucedió. Ahí está la aclaración. Hola amigos, después de las informaciones que están apareciendo en torno a mi viaje a Cuba, me gustaría dirigirme a vosotros y aclarar el motivo de dicho viaje y el aplazamiento del concierto en Miami. En primer lugar, dejar claro que mi presencia por primera vez en Cuba atendió simplemente a una invitación realizada por el colectivo LGBTI con el que me siento sensibilizada y con el que siempre que puedo me gusta colaborar. Previo al evento que organizaba el CNSEC, Centro Nacional de Educación Sexual, centro que maneja Mariela Castro, acudimos al almuerzo informal en una casa particular, invitado por uno de los organizadores donde coincidimos con muchas personas que no conocíamos, entre ellas Mariela Castro. Una vez finalizado el almuerzo, nos dirigimos al teatro donde estaba prevista mi intervención para colaborar en una gala interpretando algún tema mío. Hasta ahí mi visita y mi intervención en Cuba. A raíz de unas fotos que algún invitado hizo en ese almuerzo informal, recibimos una llamada del promotor de mi concierto en Miami solicitándonos un aplazamiento del concierto que estaba previsto ofrecer hoy, día primero de diciembre. Aplaudiendo que pensaba que era mejor aplazar el concierto, aludiendo que pensaba que era mejor aplazar el concierto por las molestias despertadas a raíz de dichas fotos. Da un... Pido disculpas. Esto es una parte importante del comunicado. ¿Ok? Pido disculpas si alguien se ha sentido molesto por algo que he hecho cuando mi única intención era lo contrario. Todo mi viaje a Cuba se hizo con el corazón hacia el colectivo LGBTQI, el pueblo cubano, que reitero mi ilusión y compromiso con todos aquellos que por circunstancias ajenas a mí no han podido disfrutar en mi concierto previsto en Miami. Un fuerte abrazo, Pastora Zoré. Bien, Pastorita quiere Guarareí. Eso está claro. Está claro porque como bien dice ella su concierto fue pospuesto. Su representante, la persona que estaba programando el concierto en Miami, al ver las protestas y a ver que la noticia la publicaron todos los diarios, todas las plataformas, todos los programas, todo el mundo se hizo eco de eso, esa persona a nivel personal agarró miedo y no quiso hacer el concierto. Toda esa gente como Erick Concepción que está diciendo que es un acto asqueroso del exilio, más asqueroso es vivir aquí y no valorar las cosas que tiene producto de lo que ha luchado el exilio. Eso es lo que es asqueroso. Venir aquí, sea Erick Concepción o sea quien sea, sea Pastora, sea Juana Bacallao, después de compartir junto a Mariela Castro que evidentemente es heredera de una dictadura. Porque Mariela Castro es una de las figuras que más relevancia tiene públicamente y que representa y es vocera a la dictadura cubana. Si no lo sabía Pastora Soler, oye, qué pena, qué mal informada está Pastora. Tiene que saber al lado de quién se sienta. Hay unos memes también de Pastora que hay un meme que dice Pastora está viendo la langosta y míralo ahí, míralo ahí. Dice Pastora, hostia tía, ¿qué es eso? Y Mariela le contesta langosta por pescado. Hay que joderse con esto, cabrero. El problema no es porque la gente tiene derecho a cambiar y a lo mejor Cuba realmente se ha dado cuenta, cosa que dudo, que lo que le hicieron a los homosexuales desde el triunfo de la revolución no tiene sentido. Pero que hagan una disculpa pública. Todos los gobiernos del mundo que han cometido este tipo de arbitrariedad contra la población en algún momento ha salido públicamente y han dicho pedimos disculpas, pedimos perdón por todas las cosas que hemos hecho, por toda la gente segregada, por toda la gente que ha tenido que irse. Nunca han hecho eso, nunca han pedido disculpas. ¿Ese creen que ahora con Mariela al frente impulsando cuatro o cinco congas homosexuales oye, ya hicieron el lavado de imagen? No, 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 no. Lo primero es reconocer que ustedes fallaron y disculparse públicamente y a partir de ahí entonces ver lo que pasa. Igual todos los fanáticos de Pastora Soler van a poder disfrutar del concierto en algún momento. Tú sabes que yo supe una cosa, pues yo dije, pero y Pastora, ¿por qué tuvo tanto miedo si Pastora es un artista internacional con tanta trayectoria? ¿Sabes que Pastora hace muy poco tiempo sufrió de ataques de pánico? ¿Sabes eso? Que le dio como se tuvo, se retiró y todo hace un tiempito corto porque se sentía como cada vez que salía escena le daban como le daba como miedo escénico y a lo mejor por eso cuando yo dije aquí tírenle huevo que alguien saque un cartel a lo mejor la pobre mujer yo no sabía que tenía ese padecimiento. Pasto, mi vida, perdóname, yo no lo hice para joderte tu psiquis pero es que me parece indignante esta situación. Bueno, aclarado todo y ya con los fanáticos de Pastora que van a estar pendientes en algún momento de que el artista venga a cantar tenemos la mala costumbre de comer langosta. Dicho esto, doy paso a otra mujer que nunca ha tenido miedo escénico, una mujer que se enfrenta a todo y que además tiene las mejores noticias de belleza porque por eso siempre ha sido la mujer más bella de la televisión. ¡Sufre! ¡Tojosa! ¡Aquí está Susana Pérez! Mira que a ti te gusta echarme a pelear con la gente. Ay que a mí lo que me gusta es eso. No, pero yo sé que tú siempre te has llevado bien con todo el mundo. Eso no, nadie se va a molestar contigo. Mira que te gusta. Oye, te traigo una noticia calentica, pero calentica, calentica, acababa de sacar a lo largo. Tírala ya, tírala ya. Mira, hay un concurso, vamos a hacer un concurso, un concurso que el resultado se va a dar en la última semana de diciembre. ¿Y en qué consiste? Toda persona que quiera hacerse una cirugía va a enviar a nuestra página My Cosmetic Surgery Miami un pequeño video con la historia, una pequeña historia de un minuto más o menos. Como un testimonio. Ajá, un testimonio de por qué se quiere hacer el cambio. Y además por qué eligió a My Cosmetic Surgery. Ay, qué bueno su, entonces la gente hace un videíto pequeño. Ajá. Me quiero operar porque tuve dos hijos, tengo estrías, tengo el vientre pélvico, no sé cuánto, ¿verdad? Péndulo. Ah, péndulo. Ah, pélvico, porque si se te cae arriba de la pélvica, arriba de la pélvica, pero es péndulo. Es péndulo. Bueno, pues eso, y entonces por supuesto nos mandan los datos, el teléfono, cómo se puede comunicar cualquier cirugía cosmética, no hay límite. Entran todas en la rique. Toda la cirugía, la que necesite esa persona. Y al final de este mes, o sea, la última semana del mes vamos a hacer un sorteo y otra condición es que por supuesto nos sigan en la página y nos compartan tres veces la información. Recomiende gente que siga la página. Recomiende gente que siga la página y que además también se apunte en el concurso. ¿Qué te parece? Ay, maravilloso, maravilloso y fácil. Grábate un videíto de un minuto diciendo por qué te quieres operar, por qué escogiste My Cosmetic Surgery, recomiéndaselo a dos o tres amigos, taggealo, compártelo, sigue la página de My Cosmetic y puedes ser tú el ganador o la ganadora de este sorteo que es a final de mes. A final de este mes. Y puede ser lo mismo participar de mujeres que los sorteos. Claro, tú sabes que nosotros no discriminamos. No discriminamos. Está lo mismo langosta que pescado. Su, tú sabes que hubo un... Está bien, está bien. No, y las langotas que se estaban comiendo Mariela parece que le habían hecho un lipotransfer porque estaban grandotas. Estaban grandotas. Su, tú sabes que hubo una fiesta de botox. Tú no te enteraste de ese chisme. No, no. Mi amor, una muchacha la invitaron a una fiesta de botox. Ah, sí. Pero una fiesta de botox que por esto yo quiero contarle esto a todos y con Susana aquí porque lo importante que es que usted no vaya a este tipo de cosas que es un invento que cualquiera te pincha cualquier cosa y tú no sabes qué cosa es esto. Prepararon una gente por su cuenta una cosa que se llama fiesta de botox. Dice que eso es muy famoso ahora. es muy famoso. Es como una tendencia. Mira la muchacha. Ponme la cara a la muchacha primero cómo era. Lo bonita que era antes de llegar a la fiesta del botox. La muchacha era esta, Su. Ay, Dios mío. Mira qué linda. Qué horror. Ella llegó a su fiesta de botox. Ay, eso no es botox. que le hicieron. No, eso es. La pincharon, le hicieron horrores. Esos son biopolímeros. Mira cómo se le están haciendo bolas, por favor. Yo le pido a todo el mundo y además te pido a ti que, bueno, mira, mira las consecuencias. Mira las consecuencias. Te pido a ti que cada vez que te encuentres a alguien que te diga, ay, me voy a poner un poquito de biopolímero, le digas no. No lo hagas. No, no lo hagas. Mira las consecuencias aquí. Por eso hay que buscar siempre, por eso hay que buscar siempre. y no me pongan a Mirta Medina, por favor. No, ese no es el caso. Mirta no tiene caso. No, ni Eduardo tampoco. Esta gente no, esta gente también. Usted tiene que buscar gente. No, no crea que porque es una, claro, un lugar como Michael's Metis porque usted va a una fiesta de votos que es gratis. Creo que la mujer pagó como 150 pesos en la puerta y mira cómo quedó destruida. No, 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 pero además si yo pago 150 dólares y además quedó así es para matar a esa persona. Y era una amiga que le invitó a la fiesta de votos. No, con amigas como esa no necesitas NMI. Bueno, pues ya lo sabes. Con amigas como eso no te necesitan a ti. No, claro que no. Claro que no, voy a mandar al dueño del que me dio el champán a que a una fiesta de votos. Ah, ¿tú has visto lo que me hicieron? Bueno, después hablamos, supongo, yo no te quiero meter a ti en estos líos. Usted, usted tiene que buscar gente profesional, los mejores del mercado y ellos tienen nombre y apellido. Se llaman My Cosmetic Surgery. Así mismo. ¿Y el número? Es el 305-264-96333. Y canta a los barrios que se te ve. 305-264-9636. 5-2-6-4-9-6-36. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. My Cosmetic Surgery. Gracias. Bye, mi vida. Bye, mi vida. Gracias, gracias. Señoras y señores, la clínica número uno de toda la nación. Por eso estamos con ellos, porque solo trabajamos con la gente profesional y que te podemos recomendar 100%. Pasa por My Cosmetic y no te vas a arrepentir. Y aprovecha este concurso que están haciendo y si eres el ganador o la ganadora a fin de mes, pues te puedes hacer cualquier procedimiento, lo dijo Susana, completamente gratis. ¿Qué es lo que quiere la gente? Dímelo ya. Dímelo ya. Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Que la gente quiere chisme. Señoras y señores, ya sabemos todo, 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 todo y más de lo que está pasando en la relación de Dayamila Musa y Osmani García tengo que decir claramente que he hecho una investigación profunda para llegar a esto Dayamila me contestó el teléfono Osmani me lo encontré el fin de semana en Riviera Live y andaba con alguien andaba con una chica una chica muy linda además una chica con un look así Marilyn Monroe pero es que Dayamila Musa ha estado perdida de las redes hace días desde que se supo la separación Dayamila no apareció nunca más Dayamila no yo creo que cerró hasta sus cuentas todo el mundo buscándola todo el mundo buscándola y nadie encontrando nada bueno el otro día la semana pasada como a mitad de semana reaparece Dayamila Musa abrazada a un oso con este post en las redes sociales feliz contenta tacataca protegida guiada pra 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 la gente empezó a preguntarle mira ahí los comentarios acércame los comentarios por favor Sapirain la gente empezó inmediatamente a preguntarle a Dayamila ¿qué pasa con Osmani? míralo ahí señalado ¿qué pasa con Osmani? la gente más abajo ¿dónde está Osmani? ¿qué pasó con el chiquitico? ¿por qué el chiquitico? bueno el punto tal fue así que Dayamila quitó este post lo eliminó de redes porque al parecer no cumplió el objetivo que ella quería que era saludar a su gente la gente empezó a atormentarla con el chiquitico de Cuba ¿qué por lo que yo te conté a ti el otro día aquí? que yo te dije dicen comentan murmuran chismean platican llevan y traen que Dayamila Musa estaba haciendo ¿qué cosa caballero? ¿qué yo te conté a ti? ¿eh? yo no te dije a ti que Dayamila Musa alegadamente estaba en corte poniendo una orden de restricción en contra de Osmani García pues señoras y señores aquí está la prueba aquí está la orden de restricción ya fue puesta fue firmada por un juez lo único que la orden no ha sido servida o sea a Osmani no ha llegado no lo han encontrado ningún funcionario de la corte le ha notificado en su mano eso que hace que se te aparecen a las 3 de la mañana y te hacen firmar un papel como que tú recibiste la notificación de la corte tiene que ser así para que entre en vigor espero me imagino que deben estar buscando Osmani donde se está quedando para entregarle la orden porque ya la orden está en el sistema público de la corte de Miami de ahí ponme ahí para que se vean los nombres por favor Dayamila Dayamí Cordero Dayamí Cordero versus Osmani García ahí está ok una orden de alejamiento claro todavía no ha entrado en vigor la orden y esta fue la razón por la que fueron vistos anoche en un mismo lugar pero no con la misma gente luego del post espérate un momento que antes de llegar anoche porque hay que darte yo tengo que darte la poco a poco después que Dayamí publicó en la foto con el oso unos qué sé yo 24 horas después o dos días después 48 horas después sale en las redes sociales una foto donde se le ve a Dayamila Musa junto a un artista de la ciudad de Miami un artista cubano que todo el mundo empezó a decir son pareja son la nueva pareja yo no me quise hacer eco de eso porque los conozco a los dos además de conocer a Usmani y no me voy a hacer eco de una cosa que no tengo seguridad llamé a Dayamí no me contestó lo llamé al muchacho en cuestión no me contestó llamé a otras personas y me dijeron están haciendo un tema juntos no hay nada ahí es solamente música ponme la foto primero ponme la foto vamos a ver con quién estaba Dayamila Musa grabando alegadamente y sería su nueva relación musical porque están grabando un tema Eris Lexi ¿te acuerdas de Eris Lexi? yo lo he traído ha venido a este programa como tres o cuatro veces un muchacho súper talentoso con muchas ganas de trabajar muy bonito además muy joven creo que es más joven que Osmani ¿no? ¿eh? bueno un detalle que no venía al caso porque yo soy amigo de Osmani por eso ha venido tantas veces ¿perdonen? por eso ha venido tantas veces bueno Eris Lexi es muy bonito eso no lo podemos negar y realmente ha estado grabando con Dayamila Musa en un estudio una canción que se llama Eres mi novio o algo así mi nuevo jevo mi nuevo novio mira, mira, mira mira la canción como te acuerdas cuando te dormías en mis brazos mírame tratando de recuperar los momentos bonitos junto con tus labios no pongas atención que mi corazón quiere hablar pígamelo a la vez y regreso contigo el lito en tus manos por toda mi piel sabes que tú eres el hombre que me gusta bebé escúchame escúchame ya escúchame bebé escúchame porque además a mí cuando yo veo esta foto me llama la atención el gesto que está haciendo Eris Lexi ¿verdad que no? ¿verdad que sí? acércame la mano de Eris Lexi que está diciendo como tarroo ¿eh? no está diciendo bajanda bajanda es la página de donde agarraron la foto que yo no sé por qué agarraron la foto de esa página si esa foto tiene 17 mil versiones que no tiene ningún título en fin la gente agarra las cosas y le pone el nombre como si fueran de ellos bien saludos a bajanda por dejarnos usar su foto bien Eris Lexi está diciendo tarroo eso también es un saludo a la Mara Salvatrucha tenemos dos opciones o Erick pertenece a la Mara Salvatrucha o le está mandando un mensaje a alguien como diciendo lo que tengo para ti es tarro nada más ¿piensas tú que ese tarroo tenía que ver con el chiquitico de Cuba? ¿por qué razón mal pensado? ¿por qué eres una persona de malos sentimientos? si se ve que el muchacho está haciendo un video musical con Dayamin que están en el estudio trabajando en esta foto no se ve un brazo de nadie pasado por arriba de nadie hay más fotos incluso con más gente ponme la otra foto Erick Lexi estuvo en el cubatonazo también compartió allí con Osman y la musa no fue pero tú te imaginas que realmente tengan una relación y Erick Lexi vio a Osman y en el cubatonazo y qué es lo que puede estar pensando Erick Lexi cuando ves él como diciendo tú la que estás buscando la tengo yo bueno aquí hay otra foto ves que no hay nada yo no veo nada de relación entre ellos que la gente es muy mal pensada tampoco veo dónde está la mano de Erick Lexi Erick Lexi tiene la mano en la cintura de la muchacha que tiene una la musa le tiene como una chaqueta por eso no le ves la mano detrás coño que bajita tiene la cintura ahí no hay nada ahí no hay nada ahí no hay nada fíjate de eso mientras no los vean en una feria juntos bailando gozando yo no no quiero decir nada yo no quiero nada ayúdame Dios me voy a poder controlar mi lengua ayúdame Dios mío voy a poder controlar mi lengua peligrosa esto se quiere eso vender ay ayúdame Dios mío voy a poder controlar mi lengua ya lo vieron ayer en una feria caballero miren la foto que fueron captados en cámara paparazzis Erick Lexi Dayamila Musa disfrutando del parque encantado de Santa en la ciudad de Miami ya esto no es grabación ni un estudio porque tú tienes que irte a montar aparatos ¿eh? ¿por qué tú tienes que irte a montar aparatos? dime tú están grabando el videoclip de la canción ¿qué videoclip en este parque que no tiene un caché ni un nada? no que no me graben ningún video míralos ahí montando el aparato sigue poniendo sigue poniendo van de la mano acércame la foto acércame esta foto ella va adelante lleva la mano detrás y lleva la mano de él con firmeza como diciéndole papi camina conmigo mirando de frente que aquí no hay miedo aquí no hay nadie yo puse la orden de restricción aparte el chiquitico no va a venir aquí a este parque porque para qué como tantos lugares que hay como va a venir aquí el chiquitico mírala de a mí como ve como Erick Lexi disfruta en el parque míralos ahí míralos ahí sentaditos de frente mira no sabían que mi paparazzi los estaba grabando que joderse con este programa cuídense cuídense que esto no es bobería son miles y millones de dólares que estamos entregándole al pueblo tenemos más gente trabajando para nosotros que Radio Martí que ha votado a Mazantín el Torero mira espérate ahí nos ven Erick Lexi ya ¿verdad? pero cuando yo recibo estas fotos yo le digo a mi paparazzi oye ¿se cayó Facebook? no yo le digo a mi paparazzi no somos 1380 en Facebook ya y en YouTube 1700 ay 4000 y pico es demasiado 2700 en YouTube 2722 y 1300 y pico son 4000 y pico caballero es lo que estoy diciendo el total bueno cuando me recibo estas fotos digo caballero camíname más por el parque porque nadie sabe si a lo mejor en este parque que está abriendo encontramos otros artistas y oh sorpresa divina tú sabes quién estaba en el parque a la misma hora de Dayamila Musa y de Erick Lexi tú sabes quién estaba también montando aparatos claro aparatos de baja monta estos son aparatos como de menos de menos esos son los gratis los gratis los que van con la entrada estos son los que van con la entrada oh está mal señoras y señores en el mismo parque a la misma hora y con otra mujer se encontraba el chiquitico de Cuba ahí está con la rubia mírala ahí la misma rubia con la que lo vi yo en el lanzamiento de Baby Lores eso fue que la persiguió por ahí claro no ninguna persiguió él fue por su cuenta porque además tú te imaginas que él se hubiera encontrado de frente con Erick Lexi Dayamila con la mano agarrada en un parque público ¿eh? oye feliz de los cuatro no, ningún feliz de los cuatro él está muy feliz bueno todo el mundo está feliz realmente míralo míralo aquí montando el aparato claro este aparato no despega del piso este aparato es a nivel tierra míralo ahí con su rubia con su rubia platinada míralo ahí abrazado ¿viste? míralo con el brazo por arriba míralo ahí míralo ahí aquí todo el mundo oye todo el mundo está happy se acabó el abuso ¿eh? nos separamos tú para allá yo para acá dice que Osmani le dio a Dayamil las dos puertas de atrás del taxi y él se quedó con la parte de adelante el maletero es de Dayamil yo te digo la verdad espero que el amor triunfe que todo el mundo sea feliz no importa que haya terminado la relación fuera una relación todas las relaciones terminan bien o mal pero terminan se acabó el amor que bueno que cada uno coja su nivel y que bueno que cada uno pueda volar ¿verdad? y pueda ser libre y pueda ser lo que sea lo importante es amor lo importante es amarse lo importante es estar feliz mira lo que qué feliz se ve el chiquitico de Cuba mira qué feliz se ve Dayamil Amusa también todo el mundo feliz eso no es lo que importa eso no es lo que importa ¿eh? ¿sí o no? hay una foto de Osmani García ahora no no me voy a hacer eco de esto quítame esto ya quítame esto ya pues acabo de llegar quítame esto ya no importa que acabe de llegar la gente mala malvada farsante oye además ya no ya no siente nada por la musa se le fue se acabó caput ¿quién baila mejor? pregunto yo que soy una persona mala vamos a hacer una pequeña comparación entre los movimientos de ambos artistas porque ya que sabemos que hubo una permuta ¿verdad? hoy tenemos que saber por lo menos que la musa esté que esté feliz porque sabemos lo que da el chiquitico de Cuba el chiquitico tiene su meneo tiene su sabor como lo vimos a la altura de los grandes bailarines del mundo Tony Menéndez y Osmani García en el cubatonaje miren el meneo de Osmani mira todo lo que se está perdiendo Dayami se está perdiendo todo ese meneo todo ese meneo contenido mi amor pero bueno pero bueno Erick Lexi también baila ¿no? o es como es masoso no tiene la la ricurancia del chiquitico oye no no me negativice déjame pensar déjame valorarlo yo déjame valorarlo yo déjame ver y el que te quiere soy yo me tiene como un loco enamorado cuando estamos pero no baila como tú y eso hoy Daya yo no sé ¿qué piensas tú? salió ganando con el cambio corazones si crees que hizo bien Dayami la musa o like si crees que hizo mal Dayami la musa las votaciones comienzan ya corazones si crees que el cambio le combino a Dayami la musa o like si crees que pecó porque yo veo a Erick y eso de la cadera ay tiene cadera tiene la cadera de Rosita Jondé que no puede menear a lo mejor mueve bastante el cuello ¿perdona? a lo mejor mueve el cuello no no pero con el cuello no hacemos nada tiene que haber un oye tiene que haber un fundache una cosa porque Dayami la musa acostumbrada durante años a las locuras del chiquitico ¿cómo se me va a sentir ahora? vacía ¿eh? desprotegida ¿qué dice la gente? el cambio fue positivo corazones el cambio no fue positivo like manda 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 vota 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 ¿qué dice el pueblo? ¿qué dice el público? díganmelo díganmelo está muy muy reñido está reñido Erick Lexy como que no convence como que Erick Lexy no tiene vaya la paquetería viene bien pero como que el contenido como que tiene adentro mucho boobol rap como que tiene la paquetería tiesa qué pena bueno nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde dice un viejo proverbio así que bueno suerte felicidades pero ya que hablo de artistas ya que hablo de género urbano me dan ganas de decirte que es lo más pegado en este momento lo que está sonando por eso comienza inmediatamente el hit parade de Hola Otahola y en la posición número 10 la culpa es tuyo que bajó el Micha en la décima posición me dijeron que el Micha va a venir al programa que acaba de firmar con el 1-800-388-Seda y que va a venir al programa así que a lo mejor muy pronto logramos tener al oso cariñoso del reggaetón al querido Micha en este programa claro te recomiendo que si tú estás buscando un abogado litigante que pelee por ti que luche por ti mi vida tienes que llamar al 1-800-388-Seda que son las personas que están ahí al pie del cañón esperando tu llamada con el cuchillo en la boca para defenderte para que el seguro pague todo, todo, todo todo lo que te corresponde en caso de que te chocaron por delante por detrás o si chocaste tú también aunque tú seas el culpable del accidente llama a la gente del 1-800-388-Seda que el seguro inmediatamente te dice no tienes derecho a nada pero si lo tienes por eso documentate con abogados litigantes que pelean y ganan dinero para ti hablando del Micha el otro día hice una directa del Micha con Adrián Fernández o hice una directa en la que entró Adrián Fernández y le preguntaron de todo el cubatonazo habló un poco de todo pero lo que me llama la atención es que nuestros seguidores gracias por eso entraron al chat y mira allí lo que le pusieron al Micha en el chat vas a cantar la canción date la mano cubano así se hace claro el Micha no contestó no vio el mensaje no lo vio no lo vio pero bueno espero que después cuando haya revisado la directa si lo haya visto dame la posición número 9 de nuestro hit parade para que usted sepa si ha subido si ha bajado coño pero cayó en picada porque la semana pasada estaba en primero y la anterior estuvo como en el 8 y volvió a subir pero por qué bueno la anterior estuvo en el 1 no lo vi a él en Riviera estaba ahí pero yo me fui en cuanto Baby entró al escenario yo partí por la falta de respeto del champán me perdí el espectáculo pero bueno la gente que dejé ahí chismoseando me lo contaron todo también me contaron que Pollito Tropical no tenía silla para sentarse que lo dejaron parado en una puerta ahí que no había bebida no había nada no le dieron nada al influencer cubano caballero que falta de respeto pero es verdad que son falta de respeto con todo que no es conmigo porque Pollito de quien ha hablado nunca si Pollito no habla mal de nadie Pollito es un buen muchachito entonces es un buen Pollito es un buen Pollito un Pollito flaquito un guio guio es un bueno más bien es una pollona es una polloncita pero si porque es joven y igual lo trataron como nada lo ningunearon ahí en ese lugar en ese lugar no sé con todo el maquillaje que dice que llevaba y todo estaba producido maravilloso y no que no valoran nada esta gente por eso no voy más a Riviera Live no voy más pero bueno él que si va a Riviera Live y usted también que va a verlo a él porque siempre se presenta ahí es el que ocupa la novena posición de este hit parade señoras y señores ha caído estrepitosamente por culpa del champán de mierda que me dieron ayer el chacal déjalo en pausa número 8 de este hit parade maravilloso pero fíjate él se ha mantenido vaya no se mantiene la popularidad en el número 1 nunca ha llegado al número 1 creo que desde que se le secó el malecón más nunca una persona humilde de verdad nunca llega al número 1 es que una persona humilde no necesita ser el número 1 siendo el número 8 el chocho nuestro chocho hoy le corresponde a Jacob Forever oye tú sabes que viendo a Jacob no sé por qué me vino a la mente Pitbull y Pitbull acaba de ser declarado como embajador como alcalde ilustre de la pequeña Habana ¿sabías eso? le dieron como un título ficticio de eso como la llave que no hable nada el alcalde emérito el no sé qué un titulucho de eso nada porque es verdad que como Pitbull nació en la pequeña Habana para el que no es de Miami o no conoce Miami un barrio muy pobre donde inicialmente se asentaron los cubanos que llegaron en los 60 y que luego cuando abrió Jaya Lía cuando descubrieron los potreros podían sembrar las casas y todo y todo rico y todo grande se fue la gente para allá y hoy ese barrio la pequeña Habana la ocupa en su mayoría hermanos centroamericanos bueno pues ya la pequeña Habana que ha nombrado a Pitbull porque nació ahí y ha arreglado su escuela donde estudió donde aprendió a contar hasta el 4 y todo oye bueno hasta el 4 nada más digo porque Pitbull nada más dice 1, 2, 3, 4 ya la pequeña Habana tiene bandera caballero que lindo que lindo mirenla aquí si esta es la bandera de la pequeña Habana la hizo un artista cubano eh Luis Miguel se llama se llama Luis Miguel el artista bueno Luis Miguel que solo Luis Miguel no tiene un apellido y todo mira que linda la bandera de la pequeña Habana es una es vaya es un derroche está llamando la PR del invitado Giovanni ocúpate mi vida eh es un es como un picotillo es como un mural es una cosa con todo el respeto miren el momento en el que le entregan la bandera a Carollo Carollo decidió cuál iba a ser la obra seleccionada eh yo no sé cuánto pudieron pudo haber cobrado el artista por esto pero yo te digo la verdad esto no es bandera ni esto es nada esto tú lo ves izado en algún lugar eh mira un gallo un gallo en la pequeña Habana caballero pero además libertad se lo han puesto que si el gallo caga caga la palabra libertad déjate joder pero Luis Miguel si tiene un Luis Miguel Sánchez un Luis Miguel es un artista de acá de la de la pequeña Habana caótica la bandera caótica fea de mal gusto no es bandera no es nada no representa nada a ti esta bandera te da algo si jugar gallo es ilegal en Estados Unidos y le han puesto un gallo de pelea en la bandera como diciendo la ciudad de las ilegalidades en vez de la bandera cubana que le metan abajo una hoja de marihuana en vez de la estrella solitaria en el triángulo rojo le metan ahí una hoja de cannabis una paca talla completa que cosa chea pero bueno felicidades al artista que seguro se ganó algún que otro dinerito aunque seguramente no fue el dinero reportado por el precio de la obra porque carollo recordemos que estuvo preso y todo por supuestamente alegadamente desviar recursos y temas de eso así que y hoy vuelve está en la política otra vez la gente volvió a votar por él cosas de la vida mi vida cosas bien bonitas vamos al número 7 de este hit parade latino cubano repartero y reggaetonero en el número 7 se encuentra de nuevo el chulo oye el chulo que usa tremendo traya pero te recomiendo que vayas a las Villas Yulery la mejor opción en el mercado de las cadenas cubanas el sábado próximo inauguran la nueva tienda ahí en la calle 8 la 8 y la 71 así que puedes pasar por ahí en la inauguración recuerda que en las Villas Yulery es donde hacen las cadenas por encargo que la quieres de 25 libras las Villas Yulery que la quieres con un sello con una bandera de la calle de la pequeña Habana incrustada en la villa las Villas Yulery que te quieres tirar unas argollonas que te gustan un diseño específico una pedrería una cosa las Villas Yulery el diseño original que tengas las Villas Yulery financiamiento hasta un año entero sin intereses las Villas Yulery la mejor opción porque en las Villas Yulery todo, todo, todo lo que brilla así es muy bien como también brilla el número 6 de este Hit Parade latino repartero y cubano ¿quiénes son ellos? ¿quién ocupa la sexta posición? campeón campeón muy bien negrito poquito y mano a mano número 5 por favor en el número 5 ¡ay qué lindo! está él que entró con Rey de Reyes oye lo tiró bien lo tiró bien el fin de semana Baby Lores en el número 5 señor hay el chacal mira el chacal que estaba apoyando a las chicas de la belleza latina tú te acuerdas que hacía vota por la cubana hacía videítos ayer fue el resultado de la belleza latina ayer fue el día donde se probó científicamente que este programa en este programa somos brujos mi amor en este programa no mentimos en la gala final coronaron ayer en este programa de Univisión un programa que se dedica a seleccionar a una chica que va a tener un año entero desreinado como si fuera una Miss Universo pero bueno de menor categoría una chica que alegadamente es contratada por Univisión de esas muchachas la única que queda que ha hecho una carrera ha sido Alejandra Espinosa y ayer la reina la ganadora fue la venezolana que ya había sido Miss Venezuela y que había participado en el Miss Universo usted recuerda vamos a ver el momento de la premiación pero quiero que recordemos también el momento cuando viene este programa que la eliminan de la competencia Daniela la bailarina la chica bailarina actriz exofonista que trabajaba con Carlucho que participó que estuvo luego de ser eliminada en este programa y que nos hizo un vaticinio nos contó su percepción desde adentro de la competencia y que en algún momento dijo que todo estaba preparado para que Miss Bellis esta ganara vamos a ver el momento en el que dan el resultado de la competencia tíremelo ahí ella no lo sabía ella lo dijo en la radio hoy con los pichis que su reacción había sido así porque ella no lo esperaba se quedó en blanco miró a todos lados abrió la boca sonrió la corona como casi siempre le quedaba chiquita no le servía se le caía como siempre pasa en estos concursos que usted es de los que quería votar por la cubana usted es de los que quería que apoyáramos en este programa a la cubana como hicimos con las cubanas que están en la voz alemania que acaban de pasar las mulatas que entrevistamos aquí acaban de pasar a otro nivel ya en la voz alemania bueno usted es de los que usted cree en estos concursos todavía o en los concursos que prepara Univision yo quiero recordarte este momento porque a lo mejor no viste este programa este día cuando vino Daniel aquí y nos contó que todo estaba siendo manejado como un fraude que todo era tan descarado al punto tal que iba a ganar la venezolana que finalmente ganó ayer vamos a ver el momento del vaticinio de Daniel una última pregunta una última pregunta picante quien piensas tú según lo que viste lo que sentiste dentro de la belleza latina que va a ser la ganadora tíramelo ya que lo tienen comprado oye lo tienen comprado alegadamente tíralo quisiera que ganara una cubana por supuesto Maciel que tiene tremendo talento fue lo que hizo de la chola hicieron como ayer lo vi me lo mandaron como que quedaron no solo las 10 que pasaron a la mansión sino que quedaron 10 haciendo un show digital entonces así que voten por Maciel y por la otra cubana que quedaron en las redes para que sea a ver quien pasa a la mansión pero pienso que van a ganar mis Belly Castellanos la venezolana que os me las rubies sí y ganó mis Belly Castellanos ¿por qué ganó? bueno porque todo estaba porque además lo dijimos al principio si una mujer ya tiene experiencia en concursos de belleza ya ha concursado en lo más grande que puede ser el Miss Universo ¿qué hace esta mujer allí metida? ¿qué hace esta mujer allí? bueno porque la quieren contratar y la están buscando la manera de contratarla de esta forma mira celebrando con su coach de actuación sí de verdad oye por eso fue que ganó por eso seguro Lieter si sabes sí la puso donde tenía que poner este muchacho que grande es a la hora de dar clases y todo es fíjate que él es el único profesor que es capaz de enseñar a actuar sin llevarlo bueno sin llevarlo a la práctica ahora porque no está actuando cuando él interpreta o no recordamos el coronel que hizo en tras la huella ¿eh? el 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 comunista que hacía que lo hizo muy bien todo el mundo creía que de verdad él era mayor coronel capitán bueno pues gracias a los tips de su profesora de acento y también a este muchacho ¿cómo se llama él? ¿eh? ¿cuál es el nombre del muchacho? ¿perdona? de Lieter ah Lieter no recordaba perdóname es que lleva tanto tiempo fuera que no lo y ya no estoy en el diario Las Américas no lo he visto hacer más nada ni nada después que lo sacaron de mega caballero el boletín lo da él ¿eh? el boletín lo da él el boletín sí boletín que vuela porque nadie lo ve es una cosa rapidita rapidita y buena pero bueno felicidades a la a la ganadora puesta a dedo la coronada y que nada que haga buena carrera en Univision realmente Univision necesita nuevos talentos porque ya lo de Univision no tiene nombre ya eso no lo ve nadie ya eso no nadie lo sigue en fin usted siga creyendo que el chicharrón es carne sigue perdiendo tu tiempo viendo esto y creyendo que realmente tu voto decide me mandaron también unas fotos de esta chica Miss Bellis luego en el after party después de la coronación celebrando con el productor ejecutivo que se llevan muy bien que muy amigos todo 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 me parece fantástico lo que no me gusta es que jueguen con las intenciones de la gente hágalo de verdad hágalo de verdad va a tener más resultados la gente va a creer más en su producto la gente los va a buscar de verdad déjela la manipulación barata esa en fin yo como no te manipulo y siempre te recomiendo lo mejor te recomiendo que pases por Porto Alegre Brasilian Grill donde comes todo lo que puedas recuerda que en Porto Alegre el de la 27 el que tiene nueva administración además de comer rico también se pasa rico este fin de semana va a estar el sábado el gran grupo Timbalay y el viernes el viernes va a estar en Porto Alegre Brasilian Grill un comediante un humorista un presentador un locutor un bronquero con Manolín creo que allí nos los contará todo así que vaya Porto Alegre para que Boncoquiñongo mi amor se cuente cómo se va a solucionar este problema con Manolín el médico de la salsa que ya tiene concierto en España lo dije el viernes ya tiene un concierto pautado en España va a acabar Manolín por allá deja que empiece a cantar las mismas canciones en Barcelona en aquí en Madrid en La Coruña en todas partes bueno España es un lugar muy grande mira mira ahí está ya fue fue ayer ay chicos y no pudimos bueno pero mira para que la gente vea que no mentimos ayer se presentó por primera vez en la puerta de Alcalá ah no dice reserva en la puerta no había ni teléfono para reservar se me está dando un airecito a Ricky Martin si yo lo veo yo lo veo esta foto esta foto se parece a cualquiera menos Manolín está tan manejada la foto bueno pero éxito mano cosas buenas maravillosas señores voy a hablar en un instante con un artista dominicano un chico que llega promocionando su nuevo sencillo y además nos vamos a descubrir vamos a conversar un poco con él somos todos somos todo el Caribe el Caribe es lo mismo Puerto Rico Dominicana Cuba todos somos iguales todos comemos lo mismo aparte los dominicanos tienen un sabor tienen una sabrosura y seguramente la música de vaquero también la tiene bienvenido a Holota Hola ¿cómo estás? bien 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 contento y gozando aquí contigo jefe óyeme que gusto conocerte estás promocionando tu nuevo tema eso es así promocionando el disco Chula Eres Tú y a la vez también dándole una calentadita a lo que tiene que ver con el disco completo claro ¿cómo se llama el primer sencillo del disco? el primer sencillo fue Guateque el segundo ahora es Chula Eres Tú Chula Eres Tú sí estamos promoviendo el álbum lleva por título Mutación 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 votación o mutación 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 de transformación has mutado tú como artista como artista y como persona también perfecto hablamos en un instante entras por acá y me cuentas todo ¿está bien? bien ahí ya lo puedes buscar en las redes sociales Vaquero Mutación y está promocionando este que seguro me lo dedicó a mí Chula Eres Tú yo lo tomé personal ya hablo con Vaquero que viene con muchas ganas un muchacho de latino con mucho empuje con su música eso me encanta me encanta poder hablar de todo pero antes de que entre Vaquero y antes de seguir con el Hip Parade porque vamos ¿por qué número? por el 5 nos queda el 5 ¿no? 4 ya estamos en el 4 ok ahora vamos con el 4 ahora vamos con el 4 pero ¿vieron lo que le pasó a Maduro? caballero en la cumbre en la perdón en la toma de posesión de López Obrador en México el fin de semana estas son las cosas que me gustan a mí López Obrador el comunistoide el que Silvio Rodríguez es el su artista fetiche el que le va a cantar todo, todo, todo así debe estar ganando Silvio Rodríguez por ir a estar en el papelazo ese bueno pues López Obrador tomó posesión finalmente como presidente de México le habló a todos los indígenas de México toda la fiesta de la toma de posesión fue en maya en azteca en todos los dialectos casi nada en castellano una cantidad de pueblo indígena que salió a votar por López Obrador ahí hicieron un evento que parecía la tribuna antiimperialista muy parecido ahora la niña de la comunidad no sé qué nos va a interpretar no sé qué ahora la señora no sé qué los mayas le hicieron limpias con plumas como mismo le hicieron a Chávez a Fidel ay qué horrible qué horrible fue un déjà vu lo que tuve porque lo que le viene a México espero que mis hermanos mexicanos hayan votado bien espero que no se arrepientan de lo que votaron porque es que cuando tú ves este populacho cuando tú ves este populismo cuando tú ves que este tipo de gente le habla a los que nadie le habló México tiene todo es el caldo el caldo de cultivo perfecto para que crezcan las dictaduras porque el pueblo está mal la corrupción está acabando con México en México no hay escuelas no hay universidades todo es un desastre la salud es un desastre en fin todo lo que tiene que garantizar un gobierno no lo ha hecho en México son años y años y años y años de violencia de corrupción que tienes que pagarle al policía de la esquina tienes que pagarle al del ejército tienes que pagar a todas partes entonces ¿a qué da pie esto? ¿a qué surjan voces como la de López Obrador fiel seguidor de las doctrinas comunistas fiel seguidor y amigo de Maduro de Evo Morales de la izquierda latinoamericana entonces lo que se viene ya lo hemos vivido ya lo hemos visto en Venezuela en Nicaragua y ahora lo vamos a empezar a ver en México México que ya se sabe que va a recibir 3 mil médicos de los que se están yendo de Brasil no ha empezado el hombre y en menos de 24 horas ya se supo que los médicos de Maish médicos van a ir para 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 de Brasil se van a ir para México van a empezar la misión ahí ya tú sabes el lavado empezó temprano en menos de las 24 horas ahí va a estar Cuba en todo las escuelas que va a abrir este hombre en un lugar que está todo tan mal tú abres 4 escuelas de palo aunque no sirva la metodología ni nada pero lo está haciendo no enseña de creerle a él ni a nada pero no importa están las físicamente 4 escuelas y ya este hombre va a ser considerado como que ha hecho la gran labor que no ha hecho nadie ¿por qué? porque administraciones anteriores se han dedicado a acabar con las arcas públicas de México porque es así porque Latinoamérica entera es así lamentándolo mucho pero la solución no es la izquierda la solución no es la izquierda la solución el cambio que necesita México no es este desde mi humilde punto de vista bueno pues un acto que muy pronto dejaremos de ver en el Senado mexicano fue lo que sucedió lo que recibió Maduro cuando López Obrador agradece la presencia de Maduro que no estaba en el hemiciclo no había entrado al salón porque parece que lo alertaron le dijeron no vaya porque lo que hay para ti es abucheo miren el momento en el que presentan a Maduro mirenlo ahí Nicolás Maduro Moro presidente de la República Bolivariana de Venezuela Lenin Moreno Garcés amigo Lenin presidente de la República de Ecuador y su señora esposa Rocío González mira como ponen la pancarta la llevan esto muy pronto va a desaparecer porque yo no creo que López Obrador amigo Evo Morales presidente del estado además mira quien le llama amigo amigo Nicolás Maduro amigo Lenin amigo todo ya tú sabes mira como mira el trapo blanco que le ponen para taparlo mira para acá Martín Vizcarra Corneco pero muy bien ya gracias ya quisieron taparlo no pudieron taparlo claro un abre bocas lo recibió Maduro llegando al lugar a la entrada del edificio Maduro recibe la las consignas los gritos los vitoreos de su propio pueblo venezolano que ha ido emigrado hacia México se ha ido huyendo del comunismo en Venezuela y estas son las cosas que vemos que hacen los venezolanos y que me encantaría que los cubanos los cubanos aprendamos a hacer que los cubanos volvamos como pueblo orgulloso de una patria que necesita libertad a donde quiera que veamos a estas ratas levantar la voz abucharlos gritarle la verdad como hacen los venezolanos por eso es que Maduro recibe este abucheo en el senado mexicano porque los venezolanos han hecho una gran labor internacional no se han quedado callados no se han amilanado aunque les dicen no van a poder volver a Venezuela los venezolanos no le cogen miedo al chantaje y han denunciado públicamente a Díaz Canel lo recibieron como un lord lo aplaudieron le dieron todas las alabanzas del mundo y mira después a Díaz Canel con quien se reunió como se abrazó al abuchado y al otro al que convierte a los gays con un pedazo de pollo que un pedazo de pollo te convierte en gay bueno si fuera así toda la gente que come chicken nuggets ya tú sabes bueno lo mejor es eso porque la comunidad está creciendo tanto en Miami vamos a ver el momento en el que Maduro trata de entrar al edificio y los venezolanos nos reciben en México miren esto ¡Maldito! ¡Maldito Maduro! ¡Maldito asesino! ¡Maldito! ¡Ojalá te mueras hijo de puta! ¡Coño de tu madre! ¡Maldito! Un grupo de venezolanos le da la bienvenida que merece Maduro no vi ni un solo cubano gritándole nadie a Camel ni en Nueva York ni aquí ni en México ni en ningún lugar porque hemos perdido esa gana de salvar a nuestra patria. Por eso es que yo no me canso de decirlo. Por eso es que yo no me canso de pedirlo. Por eso es que no me canso de tratar de abrirle los ojos a toda esa gente que está en Cuba. No se deje engañar. Usted que está en el punto Wi-Fi, que ahora le dicen Maduro lo recibieron en México como un héroe. No, no, no. La verdadera historia de lo que le pasó a Maduro es esto. Y esto es lo que le debe pasar. Esto es lo que le debe pasar a Díaz-Canel también. Porque el descaro no tiene nombre. El descaro no tiene nombre. Miren rapidito de las contradicciones. Y ve preparándome ya, vaquero, para que entre. De las contradicciones tan grandes que siempre hacemos los cubanos y sobre todo los cubanos oficialistas, los cubanos que están con el gobierno. Como es el caso de Arlín Rodríguez, la vocera de la Mesa Redonda, esta periodista oficialista, comunista, que viaja con la comitiva de Canel a todas partes, que fue la que le comentó a Manolito el otro día en una foto cuando estaba en Nueva York, pensando en Daciela. Bueno, pues esta misma periodista, que está pendiente de lo que piensa el escolta de la primera dama cubana, esta misma mujer ha hecho este post yendo rumbo a la toma de posesión de López Obrador. Le tomó la foto a un mendigo, un mendigo, pónmelo ahí, Zapiraí. Miren, este señor que dormía allí en la calle, indigentes, y hizo este post donde habla del frío, la fría cama donde dormía este hombre a las puertas del museo de la Secretaría de Hacienda, donde se ha instalado el centro de prensa de la toma de protesta, duerme un hombre envuelto en precarias mantas. La desigualdad, el más duro desafío del nuevo gobierno de México, nos mira desde la fría cama de adoquines de este desconocido al que nuestros colegas de otras latitudes pasan por el lado sin inmutarse. Los cubanos no podemos. Arlín, cariño, Arlín, si te quieres inmutar por toda la gente desamparada, te pido que comiences inmutándote por las que están en Cuba, mi amor. Los ancianos en Cuba, mira cómo están. Mira la indigencia, cómo está en Cuba. Cómo la delegación cubana, que no puede quedarse callada ante un indigente en México, no es capaz de solucionar esta situación dentro de toda Cuba. Mira este indigente lo que representa. Este indigente es perfecto. La revolución de indigentes, que es realmente lo que es la revolución cubana y es lo que ha convertido la revolución cubana sobre todo a las personas más pobres. Míralo ahí. Mira la desigualdad, que es el desafío del nuevo gobierno mexicano. No, no, no. La desigualdad es el desafío de todas las personas de bien del universo. Pero de verdad, de la gente que tiene corazón y que quieren ayudar. ¿Por qué tú no escribes? ¿Por qué la mesa redonda no se pronuncia por esto? Y si resaltas la miseria en los países democráticos hasta ahora. Porque vamos a ver cuánto le dura la democracia a México. Yo al menos, el indigente de México, este señor, está tapado. Mira los indigentes en Cuba, no tienen ni sábana. Mira ahí. Ponme más, ponme otros indigentes, porque ya que vamos a hablar de la indigencia, vamos a ver quiénes son más indigentes. Los que están en México o los que están en Cuba, que en algún momento creyeron que esta revolución era del pueblo, de los humildes y para los humildes. Ninguno tiene sábana. Ninguno. Estos por los de México por lo menos se tapan. Los de ustedes no tienen ni eso. Míralos. Ahí están. Esta es la indigencia que te tendría que preocupar a ti, Arlín, querida mía. Y que la mesa redonda hable de esto. ¿Cómo? ¿Por qué es tan fácil en los comunistas señalar la paja en el ojo ajeno? ¿Por qué es más fácil ver los problemas? Porque eso es uno descarado, una doble moral y es toda una mentira. Esa es la verdadera historia de la delegación cubana. ¿Quieres? ¿Quieres hacer algo por los pobres del mundo? Pues empieza haciendo por los 11 millones de pobres que tienes en el país donde tú dices que todo es perfecto, Arlín. Ocúpate de ser profesional. Vamos a hablar con Vaquero. Íntrame, Vaquero, por favor. Ay, mira, ya salió el ganador del sorteo de hoy. Se va completamente gratis. A Cuba, a los destinos de La Habana o Santa Clara, usted elige el señor Bruno García. Cortesía de Goldstream. Recuerde que cada lunes regalamos un boleto gratis cortesía de este charter. Vuela en el grande, a lo grande, utilizando los servicios de Goldstream Air Charter. desde 140, ¿cuánto, Zapirahín? Ponme otra vez la promo. Hasta el 12 de diciembre puede reservar por 149 dólares. Ahí está el número de teléfono, todas las garantías y toda la información para que usted pueda reservar. El ganador Bruno ya recibió un correo automático del sistema que lo nombra como ganador y va a poderse ya comunicar a partir de mañana con las oficinas de Goldstream para reservar. Si usted es ganador de este concurso, hablando de política, me quedan los cuatro primeros números del GIP Paré. Pero te quiero contar que han detenido hoy a Yaneli Izquierdo y a varios de los chicos que, protestando contra el decreto 349, convocaron hoy una sentada frente al Ministerio de Cultura en La Habana. Lo que iban a hacer, Tania Bruguera fue detenida también y varios Yaneli, este chico también que nunca me acuerdo el nombre, Luis Manuel y varios otros artistas independientes que estaban protestando. Señores, una sentada era lo que estaban haciendo, sentándose frente al Ministerio de Cultura para protestar por la implementación del decreto 349, detenidos. Hay fotos de la chica que durante el fin de semana, ve a ver Sandy que lo puse, ella desde su casa estaba reportando y estaba denunciando que la seguridad del Estado los estaba rodeando para impedirles que hoy salieran a hacer estas sentadas frente al Ministerio de Cultura. Son los artistas independientes, sobre todo los artistas plásticos, los que se están manifestando. Vi el otro día un reportaje del 349, un documental que se hizo desde Cuba y me dio con mucha alegría, me dio mucha alegría ver a Luis Alberto García, Luis Alberto Ramírez, ¿no? ¿Cómo se llama? García, Luis Alberto, el actor de cine cubano, también vinculado a estos chicos reportando y llamando la atención para que no se implemente el decreto 349, alertando a los artistas de que este decreto implementa la censura y legaliza sanciones por únicamente que tu arte no sea considerada por un zapingo cualquiera, un X que no le guste lo que tú haces, te pueden decomisar el estudio, te pueden hacer todo como le hicieron a Luis Manuel, que en el estudio donde él trabajaba por él ser uno de estos voceros contra el decreto 349, un estudio de pintura en el cerro y de escultura donde él hacía su trabajo, lo votaron de ahí, presionaron al dueño del estudio y lo sacaron del estudio donde él hacía su arte, el chiquito ahora está sin lugar donde trabajar, pero aún así fue a sentarse hoy frente al Ministerio de Cultura y ya lo saben, fue arrestado, ojalá que Pastora Soler se entere de estas cosas, ¿por qué? ¿Por qué María La Castro no le contó a Pastora Soler sobre el 349? ¿Por qué Erick Concepción y todos los amantes de Pastora Soler en Miami no le dicen a Pastora, Pastora, tú sabes que existe el 349 que afecta a los artistas como tú y que Pastora en el medio del acto se haga eco y diga, por favor, no al 349, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué los artistas que tienen el valor de ir a validar a los dictadores, a sus hijos y al trabajo pedorro que hacen que todo es una fachada y una mentira, ¿por qué esos artistas no tienen el valor de alzar la voz dentro de Cuba y decir algo, mínimamente, lo que sea? ¿Por qué? Es muy conveniente decir, yo no sabía, yo no me enteré, Pastora no se ha enterado nada de los médicos, nadie se ha enterado nada de los médicos, ninguno de estos chicos gays que están en esta mesa maravillosa degustando de la langosta trans que fue tilapia y terminó siendo langosta, ninguno de ellos sabe lo que están pasando los médicos, las preocupaciones que tienen los médicos, las presiones que están sufriendo los médicos, como por ejemplo lo conté el viernes, una nueva medida contra los médicos en Brasil fue que ya cuando estaban en los aeropuertos después que le dijeron que se iban a poder llevar 110 kilogramos gratis, ¿se acuerdan que lo leímos aquí? Bueno, pues llegó una nueva notificación, hicieron una videoconferencia con ellos y así ni corto ni perezoso les dijeron que ya no iban a poder llevar más nada gratis, que solamente 45 kilos gratis y que el resto iban a tener lo que dejar, iban a tener lo que mandar, iban a tener que pagar para montar en el avión el exceso de equipaje que en los 10 viajes anteriores antes de comunicar esto habían volado gratis los equipajes de la gente, mira, vía marítima 1.57 en dólares y vía aérea 12 UC para llevarte contigo la carga, médicos a los que no le han pagado los últimos dos meses de salario que sabemos y lo hemos visto aquí que la notificación fue cuando regresen a Cuba allí le vamos a pagar las vacaciones y los meses de salario pero están las denuncias que este tipo de ley que está afectando esta medida que está afectando en definitiva a los galenos cubanos y que lo que está haciendo es que se queden cada vez más no afecta a los jefes de misión los jefes de pelotón de misión el coordinador ese no y aquí está la foto como una de las coordinadoras jefa de misión se llevaba más de 100 kilos mientras a los médicos a los subordinados no les se los permitieron montar completamente gratis varios han quedado en los aeropuertos hay un audio que está circulando en internet y un señor un chico que pide ayuda y que dice que no se va y lo amenazan y le dicen si no te vas eres desertor y el hombre dice yo no soy desertor yo lo que no quiero es dejar mis cosas aquí porque además muchas cosas están dejándolas como para que la gente o sea los que crearon este mismo caos los organizadores de todo este caos que no saben que van a hacer para solucionarlo esa misma gente es la que debe montar en los barcos y en los contenedores la carga no acompañada ¿tú crees que eso va a llegar? ¿tú crees que va a llegar? si mira como los seres humanos con cuánto tiempo llevan en los aeropuertos me llegó de mano de uno de los médicos un análisis del salario una cuenta que hacen esto es manuscrito por uno de los médicos y por sus familiares que aún están en Brasil y quiero compartirlo con ustedes miren miren las cuentas que hacen los médicos el salario real que pagan en reales son 3.180 por cada médico ok ese es el salario real y lo que reciben ellos son 89.040 dólares o sea 89.040 esto es lo que reciben por 28 meses de emisión ok el salario pagado para Cuba miren allí miren el salario pagado en reales 2.976 lo que ellos reciben señoras y señores son 815 es lo que le pagan a esta gente lo que reciben al año 22.830 estamos hablando de una diferencia de 66.000 dólares 66.000 dólares que se mete el gobierno cubano de cada médico ok este mira lo que dice ahí la persona que aclara este es el cálculo del salario de un solo médico son 66.000 dólares de diferencia con lo que se queda Cuba ¿cómo pretende Cuba que esta gente pueda pagar el menaje del hogar que se quieren llevar o que tienen que llevarse o por la razón por la que han ido a Brasil es horrible es horrible el descaro caballero las pobres gentes lo que siguen pasando lo que siguen pasando me dicen que yo soy objeto de estudio dentro de la página de los médicos que están en Brasil tú sabes que hacen memes conmigo y todo y todo y todo y dice Otaola lo dijo dicen que yo soy el más amado y el más odiado dentro de las páginas los médicos que quieren volver y los jefes de misión me odian y los que yo defiendo o los infelices que están a los que le tienen la bota puesta en la cabeza pues me aman mira mira un meme ahí llegó ¿cuál es tu preocupación? saludos y mira vea todo el mundo le mete al médico cuchillo navaja de todo de todo dice el médico estoy bien ¿eh? misión médico para Brasil exigimos regreso digno no exijan regreso no regresen pero si todo este descaro es sin volver es aún estando en Brasil y ellos necesitan que ustedes vuelvan imagínense ustedes cuando ustedes vuelvan lo que ustedes van a recibir patadas patadas a diesta y siniestra ustedes no van ustedes no van a recibir nada más nada más absolutamente nada que es penoso pero es así hagan lo que quieran señores me quedan me quedan los cuatro primero mañana te los doy ya me tengo que ir me quedan cuatro minutos bueno te cuento de Nicanor le pusieron Nicanor los pescadores tú sabes que Nicanor es esta tortuga esta tortuga nadaba por los callos de la Florida y ha sido considerada una tortuga narcotraficante y sabes por qué porque la tortuguita que venía nadando racata racata se enredó en una red que tiraron los traficantes de droga en el Golfo de México y la tortuga que venía entretenida aseguró una tortuga pinareña se enredó en la y andaba con todos estos paquetes de droga arrastrándolo por todos los callos de la Florida ve tú yo que tengo un amigo eso es ladrillo de una casa que se desbarató con el ciclón eso no es un ladrillo eso son ladrillos de cocaína ladrillos de cocaína mira la tortuga la tortuga vio eso y dijo esto me lo llevo yo porque esto debe valer algo y se enredó la tortuga del chapo estaba entrenada por el chapo guzmán oye esos son los paquetes que los médicos de brasil los están mandando con tortuga para Cuba te imaginas una tortuga mula te lo deja pero inteligente vinieron a dar aquí a Miami la tortuga no es boba la tortuga venía nadando los guardacostas la agarraron y dijeron que es lo que pasa aquí mira el momento en el que liberan la tortuga y se salvó la tortuguita fue liberada porque si la agarra la DEA menos mal que la agarraron los guardacostas porque si la agarra la DEA esa tortuga estuviera presa todavía la tortuga del chapo me preocupa Jaila que está en Cuernavaca con su familiar no tendrá no habrá peligro que Jaila se me enrede en una net de esta porque ya cuerpo de tortuga tiene está enredada en la net hace rato no en la net no en esta net no habrá peligro que se me enrede y la Jaila sea seleccionada por el mundo o sea bueno es muy fuerte es muy fuerte es muy fuerte es muy fuerte todo lo que está pasando en el mundo no te lo puedo contar todo hoy porque me tengo que ir pero tú sabes que antes de irme ya conocimos conocimos el creador el verdad tú sabes que si el chocolate le robó la canción del corral a alguien tú sabías eso no te lo habían dicho mañana yo te cuento todo ya chocolate hermano te lo voy a contar mañana te lo cuento hoy mira quien es el verdadero autor del corral pero que es esto ya chicos ya 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 pobre pobre puerco que no puede ni caminar caballero gracias por todo nos vemos mañana gracias por preferirnos por compartirnos por seguirnos comparta 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 no te canses de compartir mañana te doy los cuatro primeros que están en el hit parade te doy todas las noticias te hablo de Jorge Junior te hablo de te hablo de todo te hablo de Marco Music que ganó un premio Emmy por los programas que hace en internet y un chisme de la diosa la diosa de Cuba después que habló en este programa está en candela con cultura ¿sabías? te lo cuento todo mañana comparte el link por favor para el que no me conoce me conozca para el que me esté buscando me encuentre y al que no le guste que se joda mi amor por el éxito de este programa bye bye feliz lunes